Son cada vez más los países del mundo que en un marco geopolítico tan adverso deciden armar relaciones, trazar vínculos bilaterales, fortalecer las líneas de comercio y también el área de defensa. Y es el caso de Filipinas y Nueva Zelanda, que en medio de estos actos de carácter protocolar, por supuesto como suele ocurrir en estos acontecimientos, trazaron nuevas relaciones bilaterales. Van a elevar sus relaciones a una asociación integral de cara al año 2026 y para eso se preparan. Esto lo dijo el propio ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, en conferencia de prensa, conjunta además, que es esta que tenemos en pantalla, siempre presentes, claro, ambas banderas invertidas en cada una de los costados, de los atriles. También están comprometidos a intensificar su relación de defensa. Claro está, nunca viene de la mano, nunca viene solo, la cuestión comercial siempre o al menos en la mayoría de los casos va acompañada de una labor conjunta en materia defensiva también. La visita de Luxon a Manila se produce después de viajes oficiales a Singapur y Tailandia. Aquí entra en escena también la cuestión regional, evidentemente, donde se ha buscado fortalecer los compromisos del país en el exterior. También es la primera visita decidida de un primer ministro de Nueva Zelanda de Filipinas en los últimos 14 años. Ambos países van a celebrar el año número 60 de relaciones diplomáticas en 2026 y de cara a aquel entonces pretenden establecer esta asociación integral que, como vemos, ya se ha puesto en marcha. ¡Suscríbete al canal!